Y la fundación AFAL ha sido acusada de nuevo de falsificar el testamento de una enferma millonaria para quedarse con parte de la herencia. Es lo que publica hoy el diario El País. En el engaño habría implicado también a la fundación Reina Sofía. Otra familia nos ha relatado cómo AFAL se quedó con 40.000 euros ahorrados por una paciente. La madre de Antonio, de 86 años y enferma de Alzheimer, es otra tutelada de AFAL. Según su hijo, hace dos años tenía 40.000 euros, un dinero que ya no está. Mientras haya propiedad de esta señora, supongo que irán gestionando para ir vaciando. Muchos son los que están denunciando a AFAL por desvalijar a sus familiares, pero la Fiscalía de Madrid también deberá investigar la supuesta falsificación del testamento de una anciana a la que tutelaban. Parecía que ese testamento no era del todo legal y se ha realizado una prueba caligráfica que acredita que efectivamente ese testamento no fue redactado. El periódico El País transcribe una grabación oculta en la que la presidenta de AFAL reconoce que falsificó el testamento en favor de la fundación Reina Sofía para quedarse así con parte de la herencia. Sí, hemos hecho el testamento de María Jesús Moreno de la Rosa. ¿Eso está mal hecho? Hombre, estrictamente está mal hecho. Está hablando con la junta directiva de su fundación. Reconoce ante ellos un acuerdo con la fundación Reina Sofía para que más de un millón de euros de esa herencia revirtiera en AFAL. A esta señora se le ha escrito un testamento que ella no había escrito. Se le ha dado a la fundación Reina Sofía y la fundación se ha comprometido a darnos una parte. Sí, sí. Según el testamento, todos sus bienes iban a parar la fundación Reina Sofía, quien en su momento, al fallecimiento de esta señora, aceptó la herencia. Y a su vez dona o vende por un euro, que es lo mismo, una parte de esa herencia a la propia fundación AFAL. La fundación Reina Sofía no ha querido dar su versión a las sexta noticias, pero niega al periódico El País ser cómplices de AFAL en sus supuestas irregularidades.